El ballet clásico de Tapachula reúne 12 importantes academias de Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas, Arriaga, Comitán, Villaflores, Cacahuatán y Tapachula en el encuentro Chiapas Baila Ballet 2018, sábado 17 de marzo, 19 horas, domingo 18 de marzo, 17 horas. Teatro de la Ciudad de Tapachula, informes al 962-110-0134, invitan Coneculta Gobierno del Estado, Chiapas nos une.